Creo que hay mucha gente que tiene miedo en este momento porque no es que Alex Saz tenga un pez gordo Alex Saz tiene una atarraya porque ha pescado en esa ribazón donde se muestran o han caído peces de todos los colores y de todos los tamaños de todas las escamas a la gente que hacerle ver cuando se angustia porque no se ha producido ya la extradición que el forcejeo es con el operador financiero más grande de la narcotiranía no se trata del simple operador de la compra de las cajitas de alimentos en México además de eso donde sin duda alguna hubo irregularidades porque en las tratativas de compraventa hubo sobrefacturaciones, sobreprecios incluso se pagaron alimentos descompuestos además de eso hay que ver las cuentas que se han manejado en Hong Kong las operaciones financieras en los paraísos fiscales opacos toda la triangulación que ha habido de la venta de oro por efectivo para que esos euros que se entregan en efectivo se usen para financiar a grupos terroristas como Hezbollah es que Alex Sá es el testaferro de buena parte de los integrantes de las mafias que operan no solamente en Venezuela sino también en Cuba, en Colombia, en Irán, en Rusia, en Turquía o sea estamos hablando de la joya de la corona como lo ha dicho muy bien el presidente Andrés Pastrana y estamos hablando de un operador financiero cuyo capital líquido en este momento es 20 veces más grande que las reservas internacionales de Cabo Verde por eso puede pagar bufetes muy costosos y por eso con esos recursos de la compraventa de oro, del narcotráfico, de los negociados, de la corrupción están haciendo todo este tipo de maniobras jurídicas para dilatar el proceso de extradición que con rigor a la ley vigente en los Estados Unidos está haciendo la administración del presidente Monalco Gracias por ver el video y si no se re göstera